Ahora es, ¿Cámara sí o Cámara no? Creo que Cámara sí. Es así, Luis. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Buen día. Un gusto estar con vos y con todos los amigos ahí que veo que están en la mesa. Amigos, amigas. Igualmente, Luisito. Que están en la mesa. ¿Cámara está más firme que nunca, crees vos? Bueno, parece que sí. Mirá, apenas se conoció la derrota, la renuncia, todavía la derrota no. Bueno, es como una derrota, pobre Biden, porque él se preparó toda la vida para ser presidente, lo logró, pero bueno, por la edad, otras razones, el final es medio deslucido al final, ¿no? Se retira ahí, medio presionado por toda la sociedad americana, casi, por sus compañeros de andanzas políticas en el Partido Demócrata. Cuando se conoció la decisión de Biden de renunciar a la candidatura, había duda de cuánto respaldo iba a tener Kamala, que fue quien Biden señaló poco después de la carta, como la candidata, como él le cedía o él prefería que lo continuara Kamala, su candidata vice y su vicepresidenta. Al principio había ciertos temores porque parecía que, por un lado, Nancy Pelosi, muy poderosa en California y como presidenta de la Cámara de Diputados durante un tiempo muy largo, de la Cámara de la Casa de Representantes acá, y la familia Obama, es decir, sobre todo Barack y Michelle, no la apoyaban. Sí los Clinton, rápidamente. El Partido Demócrata, para que tengamos una idea, es parecido al partido radical en Argentina, un poco. Es decir, esos partidos muy institucionalistas, donde hay diferentes internas y sectores, pero la vida partidaria es grande e importante. En el Partido Demócrata de los Estados Unidos pasa algo así, y donde también es importante el tema de las elecciones locales, las elecciones en cada estado para senadores, diputados, acá se los llaman representantes, parecido, por eso digo, al partido radical de la Argentina. Hay que tener un montón de componentes internos apoyando una determinada situación para que esa situación se imponga. Bueno, pasó un día, unas horas, Kamala abrochó bien, porque estuvo llamando por teléfono mucho, moviendo, consiguió el apoyo prácticamente todo. Falta el apoyo de Obama, todavía no está el apoyo de Obama. Es una rareza que un expresidente tenga tanto poder interno, y Obama lo tiene. La falta de apoyo de Obama hace especular todavía que él esté pensando en tirar la figurita de su mujer, Michelle, que para muchos está mejor posicionada frente a la opinión pública que la propia Kamala Harris, además de responder a un esquema parecido. Kamala Harris está considerado... Luis, había dicho... Kamala Harris está... Perdón, perdón, Kamala Harris, perdón, perdón, déjame que termine, porque hay un delay. Perdón, perdón, ya te escucho. Kamala Harris está considerada, a pesar de ser hija de una india de la India, una señora de la India, y un jamaiquino, que él es africano, digamos, negro, está considerada como perteneciente a la comunidad afroamericana, es decir, negra. Y Michelle Obama es auténticamente hija de padre y madre de la comunidad afroamericana, ¿no? Claro, lo que tenía la información que yo tenía era que Michelle Obama fue consultada por esto y ella dijo abiertamente, yo odio la política. Sí, lo viene diciéndose bastante, pero también Biden decía que no iba a renunciar, lo dijo un día antes que renunciara. Digamos, todo es posible en política, pero eso es verdad, eso es verdad. Michelle dice eso, pero bueno, si Kamala, yo creo que logra seguir como viene hasta ahora, imponiéndose y con un criterio interesante, ha pasado las primeras pruebas bien, los primeros discursos y todo esto, probablemente Obama se adhiera y se ha despejado el camino para que la convención, dentro de pocas semanas, salga proclamada y, como dicen algunos, coronada Kamala Harris. Ajá, mirá, ahí estaba leyendo en algunos medios que salieron publicados encuestas. La CBS, YouGov, dice Harris 48, Trump 51. Te leo algunas, nada más. Reuters, Ipsos 44 a 44. Economist 39 a 44. Siempre Harris y luego Donald Trump, ¿no? NewsHour, que es otra encuestadora también, 50 a 49 en favor de Harris, de Kamala. La Fox News, 48 a 49, es decir, un punto de diferencia en favor de Trump. La NBC News, 45 a 47, ¿sí? Y así sucesivamente con alguna. Yahoo News habla de 45 a 47 también. Salvo una, alguna ventaja de Trump. Todas, salvo una. Pero esas son encuestas que se hicieron, por lo que vi, antes del anuncio. Ahora hay que ver las nuevas, cuando ya Kamala sea la candidata, tal vez le dé un poquito más alto a Kamala. Pero son números muy parecidos a los que tenía Biden. Es decir, no cambia demasiado la situación con Biden. Sí cambia, en cuanto a la foto, sí puede cambiar la película, porque Kamala puede lograr ser mejor candidata. Y no va a tener todo el negativo de cada aparición de Biden. A ver si se nos pierde, qué hace, qué dice, por dónde sale, ¿viste? Toda esa parte que es un poco, yo te diría, cruel. Porque, en definitiva, es la senilidad que todos por ahí vamos a pasar. Y capaz que pronto. Pero, bueno, expuesta en una candidatura a presidente era lo que era. Es decir, todo el mundo se fijaba más en eso que en otra cosa. Tal cual. Eso no va a estar presente con Kamala Harris. Entonces, se supone que pueda mejorar esos números, que por ahora son bastante parecidos a los de Biden. y que transformaría esto en una elección muy pareja con ventaja para Trump. Esa es la situación actual. Pero puede revertirse si Kamala Harris logra enganchar, funcionar como candidata y establecer un discurso interesante. En una primera etapa, se piensa que Kamala Harris conforma a los sectores más, yo te diría, fanáticos del Partido Demócrata. Los sectores más radicalizados, más a la izquierda, dentro de lo que acá se entiende por izquierda. Sí. Y hay un centro importante que tiene cierta preocupación con Kamala. Pero, perfectamente, ella puede correrse al centro, porque la gente que la sigue desde la izquierda demócrata, en los sectores más juveniles, más progres, entre comillas, no tendría donde irse. Claro. Es decir, ¿a quién apoyaría? Buscaría acaparar también a Kamala, porque se corre al centro. Ese grupo. Esperá, Luis, que te quiera preguntar a Agustín también. Sí, Luis, te consulto una vez que, si llega a ser coronada, como decías vos, Kamala, para competir con Trump, ¿le ves chances de poder despegarse del gobierno de Biden? Uno lo mira un poco con la mirada acá de Argentina, y a una vicepresidenta sería difícil despegarla de la gestión presidencial. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, lleva la mochila, porque al ser vicepresidenta, y además, no fue muy brillante su papel como vicepresidenta. No lo fue. Eso no lo digo yo, lo dice la opinión pública norteamericana en las encuestas. No se la ve como, guau, qué distinta a Biden. No, es parte de un conjunto que ha sido, o que está siendo bastante criticado por los norteamericanos, por diferentes razones. Entonces, tal cual decís vos, va a ser difícil, y seguramente el bando republicano, yo estoy acá hablándoles de la Trump Tower, en pleno epicentro del trumpismo, ¿no? Y acá, claramente, lo que se ve es que van a tratar de pegarla a Biden. De hecho, ayer, en su primera aparición realmente importante, que fue en el comité de campaña de los demócratas, Kamala recibió una llamada de Biden, como adhiriendo, qué sé yo, y todos los canales conservadores, es decir, Fox News y Newsmax, exageraron mucho eso, tratando de decir, ¿vieron? Biden la teledirige, sigue siendo Biden, tratando de vincularla y de poner la mochila de la administración. Veremos si logra Kamala sacarse ese peso, ¿no? Sí, vamos a ver cómo va a ser la campaña, ¿no? Una cosa es entre dos hombres y otra cosa es Trump versus una mujer también. Luis, te mandamos un abrazo. Una mujer y de la minoría afroamericana, de los negros. Va a ser realmente interesante. Igual es una mujer brava, no es una... Sí, un duelo, va a ser un duelo interesante. Es brava y está bueno que sea así. Sí, abrazo grande, Luis. Nos reencontramos pronto, dale. Al contrario, un gran gusto, un gran gusto para todos ustedes. Hasta luego. Luis Rosales desde los Estados Unidos, hablando un poquitito y haciendo un análisis respecto de esto.